¡Suscríbete al canal! ¡Para ti, Perú! ¿Por qué, dime por qué, destrozaste mi corazón? Con tus traiciones y tus mentiras, me convertiste en lo que soy Yo te amaba y te adoraba, no valoraste mis sentimientos Solo tomaste tus decisiones, sin saber cuál era la verdad ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? Diciendo que eras soltera Amor mío, sé consciente que te amo, que te quiero de verdad ¿Por qué, dime por qué, destrozaste mi corazón? Con tus traiciones y tus mentiras, me convertiste en lo que soy Yo te amaba y te adoraba No valoraste mis sentimientos Solo tomaste tus decisiones, sin saber cuál era la verdad Quitarte de mi presencia, no me hagas oscuridad Deja que venga el rostro que tiene más voluntad Quitarte de mi presencia, no me hagas oscuridad Deja que venga el rostro que tiene más voluntad Como rosa Eugenia Fuente Dios Dedicación Loarte Brioso Ángel Obregón Loarte Y Marina Heray de Loarte Nos vamos por España Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita Para que más Ya no andarás conmigo Ya no perderás tu tiempo Con esto dirá la gente Ya se fue la gorrecita Ya no andarás conmigo Ya no perderás tu tiempo Con esto dirá tu gente Ya se fue la gorrecita Para mi gente El líder de San Marcos Felicísimo Garay Como baila Ahí está Jessica Tapia Espinosa Víctor Rinares Y Alicia Silva Nos vamos a Cajamarca Un chapalcita Bailando, gozando, gozando, bailando Contigo Rina Albornoz Chypón 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 Gracias por ver el video.